Acá me encuentro con los primeros que llegaron acá al evento, llegaron ayer a las 6 y media de tarde, dormieron acá, y ustedes llegaron ayer a qué hora, a las 9, dormieron acá igual, y acá ellos también, ¿Todo familia? Sí, familia. A 5 pesitas, padita. Salud. 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 Están jugando cartas para hacer el tiempo Un saludo ¿A qué le llegaron ustedes? 8 8 8 Hola Hola ¿Qué? 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 ¿Cuántas que me piden mis tetos aquí? Son las 9 de la mañana y está la fila de silla Es como dos personas en la fila allá Y sigue, sigue la fila Están llegando más micros Es un alivio que transporta gratis a los que vienen acá al Lover Road El último de la fila ¿Esto es el último? Hasta ahí llega la fila Y siguen, siguen sumando personas